Es decir, cómo se traduce el hecho de que haya caído el PIB en el 04, de que, según nos cuenta usted, que es así, pueden creerme, que va a caer mucho más que esto, ¿en qué se traduce? Pues miren ustedes, se traduce en muchas cosas, pero básicamente en dos. La primera y más importante, señoras y señores, que me escuchan, es que el empobrecimiento de las familias en España es el más elevado de toda la Unión Europea. El año pasado, el empobrecimiento de las familias, que eso es su bolsillo, eso son las cosas de comer, nos empobrecimos cuatro veces más que la media, que manda narices cuatro veces más que la media, y este año nos estamos empobreciendo en cuatro veces o tres veces y media, de momento, más que la media. Es decir, un auténtico desastre, sobre todo, para las familias. Me imagino, don Roberto, que coincide usted con don Daniel, en que la mala gestión del gobierno tiene una incidencia directa en esta mala situación, ¿no? No, vamos a ver, no es que tenga una incidencia directa. Es que es la que lo provoca. Es que es la que lo provoca, total y absolutamente. Porque, sin embargo, esta chusma miserable socialcomunista, el año pasado, colocó a 150.000 golfos y golfas, 150.000, con sueldos medios de 40.000 euros. Si, señoras que me escuchan, si piensan ustedes, seguir votando socialista, no digo nada ya los bolivarianos, pero si voy a...